Ahora me viste, te pones triste, sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena paso y dices, oh man, oh man Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena paso y dices, oh man, oh man Baby ya volví, hello, yo sé que estoy más buena, déjale show La que en el colegio tanto te escribió, y ahora que me ves cantando reggaetón Quieres volver, pero ya no Tú a mí me tienes mal, me pones animal Hija no puedo con la curiosidad de que me toque con la ropa Esos conciertos que más me gustan son los que viene la gente que de verdad le importo yo como ser humano, ¿sabes? Y además pues el público andaluz siempre es el más top Está igual feo que yo lo diga, pero es la verdad O sea, se lo cantan todos, son ruidosos, se lo bailan Y Starlight tiene además un aura especial, no sé si es el lugar, si es la gente Pero siempre nos lo pasamos muy bien Y ahora que me toque con la ropa Por mí me tienes mal, mi puridad, mi mal Hija no puedo con la curiosidad de que me toque con la ropa Pues justamente el otro día yo también hice una reflexión sobre esto De cómo en mi primer disco fui la bruja, en el segundo la niña Y en este tercero he sido el dragón Y como cuando lo acabé y lo saqué, el dragón, dije Ahora me apetece un poco ser Mimi, ¿no? Y estoy en eso, estoy como investigando sobre mi raíz, sobre cómo yo soy Investigar el sonido con el que yo he crecido y la música con la que yo disfruto Y me he dedicado a hacer música con mis amigos Ya me tiré como un año de viajes, de mucho agobio, mucho estrés Y este año como que he hecho música en Granada y con mi gente Y estoy muy orgullosa y sobre todo muy a gusto y muy tranquila Vamos para disfrutar, que me doy yo, traigo el amor y mariprándelo Y estoy mojada, hace calor, no tengo un papi, no dicen que no En seis meses, seis días de vacaciones en seis meses Porque saqué el disco, veníamos de Latinoamérica de hacer gira Saqué el disco, promos, gira, pum, 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 y era como todo Y creo que hasta diciembre no paro Entonces es estresante, pero creo que también lo disfruto, ¿sabes? Yo misma acabo un disco y me descubro empezando uno nuevo y entonces no puedo parar Es como un conflicto que creo que tenemos todos los artistas Entre encontrar la tranquilidad de la vida cotidiana y la de ser artista Quiero mandar un beso, un abrazo enorme Y darle las gracias a Starlight Occident por volver a contar con nosotros En este nuevo show del dragón y muy atentos esta noche que hay un montón de sorpresas Yo personalizo muchísimo mis shows Y todos los personajes hablan del sitio donde estamos En este caso vamos a hablar de Starlight, de la cantera, de los cantantes que han pasado por aquí De lo que ha sido el festival, bueno, de todo, de todo, absolutamente de todo Y va a haber muchas sorpresas para el público que solo van a pasar aquí Hoy exclusivamente para Starlight Esta tarde hemos cerrado algún gag nuevo, algún guiño, algún chascarrillo Yo he cambiado partes del guión porque creía que, claro, porque hasta que no estás en el escenario No te das cuenta de un poco de la estructura que vas a hacer, de cómo va a funcionar, de cómo puede reaccionar el público De ver los movimientos escénicos Aunque parezca muy improvisado, este show está muy medido Tiene mucho de improvisación, ya lo veréis Porque incluso haré que el público participe y que cante conmigo, etcétera, etcétera Pero hasta el último momento estamos viendo qué pasa Yo me adapto, la verdad es que yo tengo dos cosas que creo que en ese sentido son buenas para ir por todo el mundo Una es capacidad de adaptación, soy camaleónico Y la segunda es soy un inconsciente total O sea, yo me tiro a un barranco, pero a una piscina sin agua ¡Muchas gracias! Bueno, de verdad, está desatado Y eso que no le he puesto el don, está a mi now Amigos, yo creo que conseguiré volver a la presidencia del gobierno Pero ahora os tengo que dejar un instante porque tengo algo realmente importante que hacer ¡Ah! ¡Oh! ¡Gustarme! Yo tengo que como tragarme el personaje para poder luego mostrarlo, ¿no? Yo además soy tremendamente autoexigente y con lo cual hasta que no tengo un personaje bien captado no sale Y luego hay otros procesos que, por ejemplo, el caso de Boris, que todo el mundo puede parecer que ha habido como muy inmediato Y como muy loco, como con esa vaina tan divina Pero realmente ha habido mucho estudio Ha sido tremendamente arduo, ¿no? Porque es muy musical, porque tiene estas heces, porque ha evolucionado Ese acento venezolano, todo es muy divino Tenemos la variante COVID-EG5 Tocado y hundido Amigos, amigas, soy Carlos Latre y estoy enamorado de Starlight Occident Estoy encantado de estar aquí Y ya os aseguro que lo que va a pasar esta noche en el escenario de Starlight Occident Va a ser absolutamente inimitable Y no se confundan, señores, señores Soy el presidente de las españolas y los españoles Soy el más guapo No hay imitaciones Y si tú me miras de mí te enamoras Porque soy tu presa y yo soy Pedro Soy tu presa y yo soy Pedro Y te envuelvo toda la caca Yo soy tu presa y yo soy Pedro ¡Gracias!